Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claudia, Luis Carlos y a todo el auditorio de Milenio Televisión. Ya le tenemos preparada toda la información del pronóstico del tiempo. Comenzamos con la imagen de satélite, escasa nubosidad en la mitad norte del país. Y es que continúa el dominio extenso de las altas presiones, generando un cielo despejado, temperaturas muy cálidas y un ambiente seco en el noreste, norte, noroeste y buena parte de la Unión Americana. Sin embargo, tenemos diferentes factores que afectan con lluvias y nubosidad el sur y sureste de la República Mexicana. Por una parte, tenemos un sistema frontal que avanza desde Estados Unidos, afectando buena parte del Golfo de México. Y esto se asocia a una vaguada en la altura que también se extiende hasta el sur y sureste de la República Mexicana. Y está afectando con numerosos chubascos y tormentas eléctricas buena parte del Golfo de México, lo podemos observar. Y ya le comentaba, las regiones del sur y sureste. También tenemos una perturbación tropical que está afectando con numerosas áreas de lluvia. Y le comento que al menos las condiciones se tornan favorables para que las próximas 48 horas las áreas de precipitación afecten tanto el sur y sureste de la República Mexicana. Así es que hay que estar al pendiente. Por lo pronto, las condiciones se detalla aquí en la Ciudad de México para el día de mañana. 24 grados el valor máximo, soleado medio nublado, lluvia de manera ocasional no se descarta. Y otra vez para domingo, lunes y martes se mantiene latente la probabilidad de algo de lluvia. Las temperaturas, sin embargo, no van a tener ningún cambio. Se van rondando entre los 22 o 23 grados centígrados. 20 con 34 las temperaturas en la Sultana del Norte. Un ambiente bastante cálido, seco, cielo totalmente soleado. Y de hecho, para este domingo no se descarta la probabilidad de algún chubasco. Pero esto de manera muy aislada, especialmente en zonas aledañas a las montañas. Sin embargo, la temperatura se va a mantener cálida por ahí de los 33. Luego, lunes y martes, nuevamente estable y las temperaturas se van a mantener sin ningún cambio. Hablamos de Guadalajara, 27, cielo medio nublado, una mínima de 13, un ambiente muy agradable. Pero por ahí de domingo, lunes y martes se abre la probabilidad de lluvia de manera ocasional. Aunque vemos que no va a haber ningún cambio en cuanto a las temperaturas se refiere. Continuamos con las áreas de lluvia en Huatulco, Acapulco y también para Cihuatanejo. Las temperaturas por encima de los 30 grados. Querétaro con 25 y ausencia de nubosidad. Mientras que para Tlaxcala, Oaxaca, también se mantiene la probabilidad de algún chubasco de manera aislada. Y las temperaturas máximas estarán rondando entre los 26 y 27. En León, 28, ausencia de nubosidad. Las próximas jornadas se mantienen parcialmente soleado. Las temperaturas no rebasan los 30 grados centígrados. Mientras que para el área de Puebla, 11 con 23 son las temperaturas. Medio nublado, con algún chubasco aislado que no se descarta tanto para el día de mañana como para las próximas jornadas. Y ahora hablamos del área de Toluca, en donde la mínima mucho más fresca de 8 grados. La máxima se va por ahí de los 23. Soleado, medio nublado. Algún chubasco también se pudiera estar reportando. Y esta situación continúa vigente, al menos para domingo y para este próximo lunes. Mientras tanto, en Pachuca, igual 23 la temperatura. Se mantienen exactamente las mismas condiciones de cielo, tanto para el día de mañana como para lo que resta de este fin de semana. Y ya por último, le quiero comentar las condiciones. En el noreste de la República Mexicana son de escasa nubosidad. Al igual que en el norte del país, las temperaturas entre los 33 y 32 grados centígrados. 29 para el área de Saltillo. Mientras tanto, en Tijuana, 28 la temperatura. Nublado, asoleado. Niebla solamente durante las primeras horas. Ya por la tarde, cielo totalmente soleado. Mientras tanto, en el área de Ciudad Juárez, 16 con 33. Ausencia de nubosidad. También para domingo y lunes, temperaturas mínimas entre los 16 y 17. Máximas de 33. Se descarta la lluvia. Mientras tanto, en Torreón, también esperamos cielo totalmente soleado. Un ambiente muy cálido para el día de mañana. Igual domingo y lunes, observamos que no hay cambio ni en las temperaturas, ni en las condiciones de cielo. Y en Chihuahua, 12 con 30 los valores. Ausencia de nubosidad. También para domingo y para este próximo lunes. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto acompañarlo esta tarde. Pase un estupendo fin de semana. Cuídense.